Son ricos y deliciosos tamales oaxaquínes. Ventaneando sigue estando muy activo en el juguetón. Electra Miramontes fue la sede de una singular dinámica. Señor Garralda, que no se diga que no nos pusimos a trabajar. Ahí nos vinimos muy tempranito a esta tienda Electra con nuestros tamales para venderlos, más bien intercambiarlos. Tamal por juguete o el que nos traiga juguete pues dinero y con eso vamos a ir a comprar más juguetitos para llegar a nuestra meta. Obviamente queremos cumplir este año la meta, 16 millones de sonrisas. Amigos de Azteca, recuerden que esta es una labor muy importante porque hay niños que jamás en su vida han recibido ni un regalito. Pedro Sola, Linet Puente y Atala Sarmiento, quienes contaron con la ayuda del actor Sergio Basáñez, motivaron a decenas de personas a solidarizarse, entre ellas a una vieja amiga de la causa. Pues me da emoción porque la verdad desde chiquita ahora sí que fui al juguetón, conocí a Jorge Garralda desde el primer año del juguetón, entonces ya es una tradición para mí. No conforme con los recursos generados, Ricardo Cazares, conductor de la emisión, siguió con la encomienda en nuestras instalaciones, integrando a toda la familia azteca en esta ocurriente idea. Gracias Ventaneando, con imágenes de Felipe Mimbrera, para quien corresponda, Ricardo López.